¿Estás planeando tu próxima escapada a Veracruz, México? No busques más. En esta guía completa, descubrirás todo lo que necesitas saber sobre dónde hospedarte, qué hacer y cómo disfrutar al máximo de tus vacaciones en esta hermosa ciudad costera. Además te revelaré cómo conseguir hoteles de calidad a precios económicos, y para que tu visita a Veracruz sea completa e inolvidable, te obsequiaré la lista de los mejores restaurantes y actividades para hacer en Veracruz. ¿Dónde hospedarse en Veracruz? Las zonas que son conocidas por tener una concentración de hoteles de alta calidad. Boca del Río, esta área es conocida por tener una gran cantidad de hoteles de lujo y resorts. Está cerca de las playas y ofrece una amplia gama de servicios para los turistas. Zona histórica de Veracruz, si prefieres estar cerca del centro histórico y disfrutar de la arquitectura colonial, esta área ofrece algunas opciones de hoteles boutique y de gama alta. Costa Esmeralda, es un paraíso natural con aguas color esmeralda y arena de piel tostada lo cual lo convierte en un destino muy agradable y placentero siendo un lugar de relajación como también lleno de diversión para los que buscan actividades extremas y actividades relajantes. Además de su encanto histórico y sus playas, Veracruz también ofrece emocionantes atracciones, como el Museo de Veracruz. Este moderno acuario ubicado frente al mar te sorprenderá con su variada exhibición de vida marina, desde tiburones hasta pingüinos. ¿Y cuál es la mejor época para visitar Veracruz? Con un clima cálido durante todo el año, cualquier momento es perfecto para disfrutar de esta ciudad. Sin embargo, si quieres evitar las lluvias, te recomendamos planificar tu visita durante los meses de invierno y primavera, cuando el clima es más seco y las temperaturas son agradables para explorar. Prepárate para descubrir los mejores hoteles en Veracruz, desde lujosos hasta encantadores hoteles económicos. Entre los hoteles más lujosos encontrarás a Gran Fiesta Americana. Ubicado estratégicamente en el corazón del puerto, este hotel de lujo ofrece una experiencia incomparable. Desde el instante en que pones un pie en el imponente lobby, te envuelve un ambiente de sofisticación y calidez. Las vistas espectaculares te dan la bienvenida, mientras te sumerges en un mundo de lujo y comodidad. Con acceso directo a la playa, el hotel te ofrece la combinación perfecta de relajación y conveniencia. Ya sea que desees explorar los encantos del puerto o simplemente relajarte junto a la piscina, el Gran Fiesta Americana tiene todo lo que necesitas. Desde exquisitos sabores mexicanos hasta un rejuvenecedor spa, cada detalle está cuidadosamente diseñado para ofrecerte una estancia inolvidable. Y lo mejor de todo, también es un paraíso para tus mascotas con su programa Dog Friendly. Otro hotel en la zona Boca del Río es Galería Plaza Veracruz. Galería Plaza, insignia del Grupo Brisas, ofrece una experiencia de clase mundial en la vibrante zona dorada de Veracruz. Ubicado en Boca del Río, dentro de la plaza comercial Las Américas, este hotel es un enclave de lujo y comodidad. Para los amantes del sol y la playa, el club de playa ofrece dos piscinas y un bar completo para disfrutar de un día inolvidable. Si busca relajarse, el jacuzzi y la alberca techada son ideales, con tumbonas y un bar de temporada. Para mantenerse en forma, el gimnasio ofrece clases de yoga y spinning, así como equipos de última generación. Los más pequeños también tienen su espacio en el Club Angelitos. El centro de convenciones cuenta con capacidad para 80 personas y un equipo dedicado a satisfacer cada necesidad. Ya sea una cena íntima o un cóctel profesional, Galería Plaza Veracruz tiene todo cubierto con su gama de opciones gastronómicas. Con habitaciones que van desde deluxe hasta master suites, cada rincón está diseñado para que se sienta como en casa, asegurando una estadía memorable. Hotel Camino Real Veracruz. Con una arquitectura distintiva en forma de bumerán y una ubicación envidiable frente al mar, Camino Real es un oasis de lujo y comodidad. Sus espacios al aire libre invitan a disfrutar del clima durante todo el año, mientras que las habitaciones, con suelo de mármol y vistas al mar, ofrecen un refugio de elegancia y tranquilidad. Los servicios y amenidades son impecables, desde el gimnasio completamente equipado hasta los amplios salones para eventos. La oferta gastronómica es una experiencia en sí misma, con opciones que van desde comida internacional en La Huerta, hasta exquisitos mariscos en La Vela. Para un café o bocadillo ligero, Token Café, es el lugar perfecto, mientras que el Pool Bar ofrece la combinación ideal de bebidas refrescantes y delicias junto a la piscina. En Camino Real Veracruz, cada detalle está diseñado para hacer de su estancia una experiencia inolvidable. Ahora descubre un paraíso frente al mar. Hotel Boutique Sky N. Sky N Hotel Boutique es uno de los mejores valorados por los viajeros. Situado en Boca del Río, este destino turístico combina la serenidad del mar, la naturaleza circundante y la hospitalidad que caracteriza al lugar. Cada rincón del hotel está impregnado con la rica herencia de los totonacas, recordando así la historia y los valores de esta cultura ancestral. Con 16 habitaciones meticulosamente diseñadas, Sky N ofrece opciones tanto con vistas al mar como al jardín, todas ellas equipadas para garantizar el máximo confort. Desde su acceso privado a la playa y servicio de spa, hasta su exclusivo club de playa y su variada oferta gastronómica, cada aspecto del hotel invita a sumergirse en la experiencia Sky N y descubrir la esencia de Veracruz. ¿Estás en busca de aventura y conexión con la naturaleza? Pico Canoa Rodavento es para ti. Bienvenido a Pico Canoa, el mejor hotel de aventura en Veracruz, donde la naturaleza y la emoción se fusionan en un paraíso incomparable. Sumérgete en la exuberante selva veracruzana, junto al río Pescados y a un puente colgante del encantador pueblo de Jalcomulco. El original concepto combina la emoción del camping con la comodidad de la hospitalidad de Rodavento. Disfruta de deliciosas creaciones locales en torno a la mesa, mientras compartes las emocionantes anécdotas del día. Con una amplia gama de actividades dentro y fuera del hotel, desde aventuras en la naturaleza hasta experiencias culturales, Pico Canoa Rodavento es el destino ideal para desafiar, descubrir y compartir momentos inolvidables, ya sea con amigos, familia o incluso tu fiel amigo peludo. Haz de Pico Canoa el escenario de una experiencia única e inolvidable para ti y tu compañero de cuatro patas. Continuamos con, Ramada Plaza Bahí Winden Veracruz. Descubre la excelencia de un hotel de cinco estrellas en Boca del Río. El hotel Ramada Plaza ofrece una experiencia incomparable con su impresionante alberca y exquisito restaurante. Con 129 habitaciones que van desde suites hasta estándar, este hotel es ideal para cualquier tipo de viajero. ¿Planeando un evento? Ramada Plaza cuenta con un salón de usos múltiples, además su ubicación privilegiada te permite acceder fácilmente a los puntos turísticos de la ciudad. Ya sea que desees explorar o relajarte, el hotel cuenta con gimnasio, biblioteca, área para niños y tres restaurantes para satisfacer tu paladar. Un hotel ideal para toda la familia. Mejores hoteles en Costa Esmeralda, Veracruz Hotel Suspiro La experiencia del hotel se combina con la serenidad del mar y un servicio personalizado. Ubicado en el impresionante corredor turístico de Costa Esmeralda, este refugio te espera con 12 amplias suites frente al mar, equipadas con jacuzzi y terraza privada, junto con ocho habitaciones estándar para una estancia confortable. Con una casa de playa con kiosco y alberca privada hasta áreas de entretenimiento como una palapa de juegos y dos albercas con jacuzzi, cada rincón está diseñado para tu relax y diversión. El exquisito restaurante, el spa y la atención dedicada, completan la experiencia segura y placentera, donde tu bienestar es la prioridad en el hotel Suspiro. Te Bouge Eco Boutique Hotel Descubre la serenidad de la Costa Esmeralda en Te Bouge Boutique, un refugio ecológico de estilo minimalista a la orilla del mar. Con un enfoque en la sostenibilidad ambiental y estándares internacionales de calidad, este hotel ofrece cabañas únicas para un descanso profundo y tranquilo. Disfruta de una experiencia sensorial en las cabañas palma y bambú, donde la naturaleza se fusiona con el diseño bohemio. Relájate en el spa y descubre la magia de la cultura mexicana con una visita a Tajín. Deléitate con la cocina Mexmundo, que combina lo mejor de la gastronomía mexicana e internacional. En Te Bouge Boutique, cada momento es una conexión única con la naturaleza y el placer. Azúcar El Hotel Azúcar es un tributo tanto a la legendaria Celia Cruz como a la rica historia de la industria azucarera. Situado en la Costa Esmeralda del Golfo de México, su arquitectura rústica tropical y ranchera invita a la relajación y la informalidad. Las habitaciones, ya sea el bungaló con cama king o el doble con dos camas queen, ofrecen terrazas privadas con hamacas y baños elegantes con regaderas exteriores. El restaurante, con su palapa artesanal y vista al mar, sirve auténtica comida veracruzana. Además, la terraza de la piscina, el área de bienestar y los espacios para eventos hacen del Hotel Azúcar el destino perfecto para una escapada revitalizante. Antes de presentarte los mejores hoteles de gama media, descubre la lista actualizada de los mejores restaurantes para satisfacer todos los gustos, basada en las opiniones de viajeros como tú, esta lista te llevará a disfrutar de lo mejor en gastronomía. Simplemente escanea el código QR o visita el enlace que encontrarás en la descripción de este video para acceder a la lista actualizada de los mejores restaurantes en Veracruz. No te lo pierdas. Ahora continuamos con los mejores hoteles de gama media. Double Tree by Hilton Veracruz. Excelente hotel de 4 estrellas frente a playa regatas, a solo 10 minutos del centro. Descubre el acuario de Veracruz, el más grande de América Latina, a menos de 2 kilómetros. Disfruta de una cálida galleta Double Tree al llegar, seguida de comodidades como una piscina al aire libre y un gimnasio. Las habitaciones ofrecen wifi gratuito, estacionamiento y opciones para no fumadores. La suite de un dormitorio con vista al mar te envuelve en lujo, con una cama Kim Sweet Dreams, sala de estar independiente y una elegante zona de baño. Saborea la cocina española y mexicana en el restaurante Encebreo Relájate con una bebida en el Bar 47 con terraza frente a la playa. Un hotel con encanto en el corazón del centro histórico de la ciudad. Fiesta en Veracruz Boca del Río. Situado en Boca del Río a minutos del World Trade Center y los principales centros comerciales, este hotel te invita a desconectar y disfrutar. Relájate en habitaciones con vistas a la alberca y al mar, diseñadas para tu comodidad y descanso. Explora deliciosas opciones gastronómicas en el restaurante o solicita servicio a la habitación. Disfruta de la alberca climatizada, el gimnasio y el acceso a la playa. Con servicios como Check-in Digital y Dog Friendly, Fiesta en Veracruz Boca del Río garantiza una estancia memorable para ti y tu peludo amigo. Escápate de la rutina y sumérgete en un oasis de tranquilidad y placer. Fiesta en Veracruz Malecón. Sumérgete en un oasis de relajación en Fiesta en Veracruz Malecón, donde cada detalle está pensado para tu confort y bienestar. Estratégicamente ubicado en el nuevo Paseo del Malecón, este hotel te ofrece fácil acceso al centro de la ciudad y está a solo 25 minutos del aeropuerto de Veracruz. Después de explorar los encantos de la ciudad, regresa a tu habitación y desconecta completamente. Deléitate con exquisitos platillos en el restaurante, disfruta de un refrescante chapuzón en la piscina o mantente en forma en el gimnasio. Con servicios como Bienvenida Digital y un Business Center, tu estancia será aún más cómoda y productiva. Relájate, diviértete y déjate consentir en Fiesta en Veracruz Malecón. Ahora descubre los hoteles más populares en el centro histórico. Gran Hotel Diligencias. Con una ubicación privilegiada en el corazón del centro histórico y a solo 15 minutos del aeropuerto, el Gran Hotel Diligencias ofrece una experiencia inolvidable. Sus cómodas habitaciones están diseñadas para tu confort, equipadas con minibar, televisión de pantalla plana y conexión Wi-Fi gratuita. Disfruta del servicio de habitaciones, relájate en la piscina al aire libre con vistas panorámicas o regálate un momento de rejuvenecimiento en el spa de servicio completo. Con un gimnasio bien equipado y atención especial a personas con movilidad reducida, el Gran Hotel Diligencias se convierte en tu refugio perfecto en Veracruz. Emporio Veracruz. El Hotel Emporio te sumerge en la vibrante atmósfera de esta ciudad costera, donde la música, la comida y la cultura se entrelazan en un festín para los sentidos. Ubicado estratégicamente cerca de los principales puntos turísticos, ofrece una variedad de servicios diseñados para hacer que tu estancia sea inolvidable. Desde acogedoras junior suites hasta espaciosas suites presidenciales, cada habitación está meticulosamente equipada para tu confort. Deleítate con el desayuno buffet en el restaurante condimento y disfruta de una amplia selección de comodidades, como acceso a internet, televisores LCD y servicio de habitaciones las 24 horas. Con tres impresionantes piscinas y un bar junto a la piscina, Emporio Veracruz es el refugio perfecto para relajarte y disfrutar de todo lo que esta encantadora ciudad tiene para ofrecer. Antes de descubrir los mejores hoteles económicos, descubre la lista actualizada de las mejores cosas para hacer en Veracruz, desde emocionantes tours hasta un increíble parque acuático. Simplemente escanea el código QR o visita el enlace que encontrarás en la descripción de este video para acceder a la lista actualizada de los mejores restaurantes en Veracruz. No te lo pierdas. Por último descubre estos encantadores hoteles económicos en Veracruz. El Hotel Veracruz Centro Histórico Descubre la esencia de Veracruz en el encantador Hotel Veracruz Centro Histórico. Este hotel, ubicado en un edificio histórico en el corazón de la ciudad, fusiona tradición y comodidad para ofrecerte una experiencia inolvidable. A pocos minutos del puerto y del malecón, es el lugar ideal para relajarte durante tus vacaciones o viajes de negocios. Disfruta del ambiente jarocho, la vista panorámica al Centro Histórico y a la majestuosa catedral. Con un restaurante de terraza, bar, alberca, estacionamiento y salones para eventos, este hotel lo tiene todo para que tu estancia sea perfecta. Déjate seducir por la magia de Veracruz en el Hotel Veracruz Centro Histórico. Hotel Mocambo Descubre el encantador del colección Hotel Mocambo, un retiro de alta gama en el corazón de Veracruz. Situado estratégicamente a poca distancia de atracciones como el Acuario y la Parroquia de Veracruz, este oasis ofrece comodidades modernas y un servicio excepcional. Con servicios que van desde una relajante piscina, aire acondicionado, TV, Wi-Fi gratis y hasta un restaurante exquisito, cada detalle se ha cuidado para una experiencia inolvidable, sumérgete en la elegancia de colección Hotel Mocambo. Four Points by Cieratón Veracruz Descubre el equilibrio perfecto entre comodidad, estilo y asequibilidad en el Four Points by Cieratón Veracruz. Con habitaciones elegantes, una cama acogedora y un desayuno delicioso, este hotel te brinda todo lo que necesitas para una estancia inolvidable en Boca del Río. Disfruta de extras como Wi-Fi gratuito, café y té de cortesía, así como de vistas excepcionales desde el balcón de tu habitación. Sumérgete en la relajación con una piscina al aire libre, bañera de hidromasaje y un completo gimnasio disponible las 24 horas. ¿Viajas en familia? No te preocupes, hay actividades para niños y una sala de juegos. Con servicio a la habitación, lavandería y un restaurante en el lugar, el Four Points by Cieratón Veracruz lo tiene todo para que tu viaje sea perfecto. Atención viajeros inteligentes. ¿Estás listo para descubrir los secretos de encontrar hoteles de calidad sin gastar de más? Descarga ahora nuestro ebook, los 6 pasos para encontrar hoteles de calidad a precios asequibles, y empieza a viajar con estilo sin vaciar tu bolsillo. Escanea el QR o encuentra el enlace de descarga en la descripción de este video. Y eso no es todo. Si estás planeando un viaje a la costa del Pacífico y quieres descubrir los mejores alojamientos, no te pierdas nuestro próximo video.